Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos la partida. Vamos a seguir la partida y vamos a explorar. Bueno, vamos a explorar. A ver. Si podemos comprar algo aquí. Bueno, aquí ya compramos, creo. Vamos a explorar la granja de cerdos. Vamos a explorar la granja de cerdos. Tengo un lock pit. Vale, esto estamos en el silo. Bien. Vamos a explorar la granja de cerdos. Esto ya lo vimos, pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Creo que no me deja pasar. Bueno, pues nada. Realmente el juego es una ida de olla considerable, que no lo digo en mal sentido. Pero es una paranoia tremenda. No sabemos muy bien qué está pasando. Este es un mundo muy extraño. Claro, te da un mal rollo. Aquí había como arañas, o qué coño había. No, tío, no. No, tío. Gracias. Joder, ya empezamos. Joder, ya empezamos. Joder. 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 No vienen en plan... Joder. 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 Vamos a curarnos. Mira. Genial, tío. Eso sí, me ha dejado tieso, ¿eh? ¿Cómo se entra aquí? No tengo ni idea cómo se puede entrar aquí. Si es que se puede entrar por algún lado, claro. A ver. Además se oye unos ruidos, tío, que... Que no mola nada. Pues no sé cómo coño se va a entrar... ¿Mejor por aquí? Sí, pero aquí, ¿qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este ruido? ¡Hostia! Ahí ha tocado... ¡Hostia! Ahí ha tocado... No! 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 ¡Hostia, le he matado! ¡Hostia! ¡Hostia, le he matado! ¿A que me pega una hostia, el cerdo? Ya verás, por atrás me va a pegar una hostia. ¿Un libro? No puedo llevarlo. Bueno, ahora sí. No. Me voy a ir ya. Porque se está haciendo oscuro, diría. Voy a tener que volver aquí porque algo pasa aquí, en este sitio, y no sé muy bien qué es. Voy a correr sin gastar, eh. Recordad que tengo esa opción. Durante un tiempo limitado. ¡Hostia! ¡Cago en la leche! Ah, creeré por culo. Ya me entré. Ya se ha acabado el rollo. Este es un momento muy estresante. El momento es en que se hace oscuro, ¿y ves que no vas a llegar? Ah, tío, no me jodas, hombre. ¡Gracias! ¡ ¿Qué? ¡Ah! ¡Of! ¡Ah! 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 Ah... ¡Ah! Ha pisado... ha pisado la trampa... ¡No! Gracias. Vaya estrés de juego. Es realmente divertido. Es muy, muy divertido. Es un juego que aunque tiene un guión, es decir, aunque tienes que hacer unos pasos, fijaros que es muy sandbox en el sentido de que te da mucha libertad para hacer tu propio avance. Es decir, fijaros que yo tenía una misión, o recordad que tenía una misión que es encontrar a esa señora que apesta a pollo, que tiene una cosa escondida, necesito una llave para cogerla y dársela al hombre lobo. Pero no lo estoy haciendo, o sea, estoy yendo un poco a mi bola o explorando, o bueno, también es cierto que no sé exactamente dónde está, tengo que seguir buscando. Hostia. Ah, fijaos en estas situaciones de ruido, alguien pegando, golpeando, es que... Hostia. 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 Gracias. Los efectos de luz es impresionante. Está muy bien conseguido. Y los efectos sonoros con los cascos. Vamos. No sé aquí, a la hora de subirlo en YouTube, supongo que se pierde un poco la calidad, pero si puedes jugarlo con los cascos, la inmersión es increíble. Oís ruidos, pisadas, gruñidos, crujidos. Y además se oyen, si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Se oyen pisadas, la grava, todos los detalles, los crujidos de la madera. Vamos a cruzar los dedos, pero pinta bien esta noche. Sí. Perfecto. Hostia, lo que no he podido hacer de nuevo es... Hostia, se ha cargado. Se ha cargado, tío, la... ¿No veis? Lo que no creo que va... Lo que me va a pasar es que se habrá puzguido otra vez. Bueno, todavía. Pero, casi. Sí. Vale. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Podría intentar aumentar el inventario. Sí, vamos a hacer aumentar el inventario. Exacto. Necesito chatarra. Vale. No, 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 no. El libro que muy bien, muy bien, muy bien. No sé para qué puede servir, sinceramente. Aquí lo tengo todo arrecado. ¿No ha roto? Aquí lo que han hecho es romper esto, tío. Qué fuerte. Bueno, pues... Vale. 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 ¿No? Más gasolina. Chatarra, necesito. Chatarra, necesito. Vale, tengo un poco más de maderos, pero claro, aquí tengo un problema de espacio, ahora bastante gordo. Y aquí no puedo dejar nada, ¿no creo? ¿Cómo lo hago? Como no dejé cosas así aquí, ¿qué puedo dejar? Puedo dejar esto. Bueno, los tablones, tío. Tengo un montón de tablones. Vamos a dejar los tablones también aquí, aunque no me hace ninguna gracia. Pero bueno. Y esto también. Y no sé, vamos a ver. Vamos. A ver, por aquí diría que hacia el sur. Vamos a ver si hacia el sur he ido o no he ido, ya no recuerdo. Vamos a explorar un poco, a ver si encontramos la casa de la señora. Y no sé. A ver qué pasa. Ah, es que aquí tiene toda la pinta de que esto ya lo he explorado. Muy bien. Sí, sí. No. 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 No, no. Irme con un poco de chatarra, hombre, no estaría nada mal. Vale, he encontrado... Mira, aquí queda ahí. Es una especie de templo o de lugar. Vale. Ojo con eso... ¿Y esto? Ah, vale. 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 Mira tío. Vale. 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 Perfecto. Vale, vale. ¡Agua! ¡Mira, tío! Voy a dejar el tronco porque tal... ¡Buah, tío! ¡Me han matado aquí, tío! Es que me han hecho... ¡Vamos! ¡Me han crujido vivo, tío! ¡Madre de Dios! Aquí es lástima que no puedo dejar nada, tío. ¡Vamos! 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 ¿Cottage? Mira, no me digas que esta es la casa de la tía Perdonad, que he minimizado sin querer Tengo la tecla de minimizar del Windows al lado ¿Qué puedo dejar, tío? ¿Puedo tomarme las pastillas? Vale, y se está haciendo ya de noche Aquí estoy Bueno He minimizado otra vez Me cago en la leche, tengo la tecla de minimizar al lado No, ya no puedo correr Vale, ya sé dónde está el cottage Ese era el siguiente objetivo Tengo los pulmones resistentes He tomado las pastillas Eso me permite correr y gastar poca estamina ¿Lo veis? Hostia, ¿esto dónde está? Vale Vale, está Está aquí entre los dos Vale, vale Tengo que estar por aquí, ¿no? ¿Ya? Vale, vale Gracias por ver el video. 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 Bueno, ese ruido... No me gusta nada. No. 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 No lo veo, tío. No lo veo. No lo veo y voy dando palos de ciego. Joder, tío. No lo veo y voy dando palos de ciego. Supongo que él iba con el palo largo y, bueno, pues me ha hecho un cristo. No lo veo. Vamos a ver. Antes de nada. Antes de recoger el equipaje y toda la mierda. Vamos a ver. 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 Vale. Vale. Vamos a ver. No tengo planchas. No tengo planchas. puedo vender el libro vamos a ver el libro de poco me va a servir sinceramente las baterías no las puedo ganar sí claro el alcohol con las botellas vacías estas botellas vacías las pudo vender también sí alcohol tenga alcohol chatarra esto vamos a ver aquí también porque vamos a ver lo que lo puedo vaciar también a un poco de espacio clavos 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 también los puedo juntar vale vale y cerillas i 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 Vamos a rellenar esto otra vez, vale, así voy vaciando. Vamos a negociar. ¿Puedo vaciar esto? Carne, rata. Vamos a aceptar, vamos a alambre, aceptar trato. Perfecto. Vale, entonces ahora puedo forjar esto. Correcto. Great, ¿puedo gradear algo? Sí, mira, light materials, menos stamina, más daño. Sí, pero me como uno de estos. Materiales ligeros, menos stamina. Vamos a hacer este. Vale. Perfecto. Entonces, voy a dejar aquí esto. ¿El libro está recordar que lo puedo vender o qué? A ver. Bueno, el libro no me deja venderlo. No, no. El libro no me deja hacer nada con él. Vale. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí. A ver, voy a ir un momento aquí. Lo voy a dejar aquí, señores. Ahora, en el siguiente video, lo que haré será... Vamos al cottage. También abriremos ese arcón que había ahí escondido. Bueno, para eso he comprado los dos alfileres. Este es para hacer una especie de ganzúa. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Un saludo.